En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, como ustedes vieron, el esquema de nuestro retiro fue muy sencillo en cuanto a las predicaciones y el ritmo de vida que hemos tenido aquí. En cuanto a esas predicaciones, pues tuvimos una introducción, y después un total de nueve conferencias. Las seis se refirieron a la sanación personal, como hay aspectos de nuestra vida que necesitan más atención, que necesitan ser llevados a la presencia del Señor para ser renovados. Entonces, tuvimos un total de seis charlas sobre esos aspectos personales. Y se dieron cuenta que de esas seis, la mitad, o sea tres, fueron específicamente sobre los aspectos afectivos, emocionales, que son tan importantes porque mucho de la fidelidad nuestra tiene que ver con esa área de la vida. Las últimas tres conferencias tienen que ver con lo que hemos llamado sanación cultural. ¿Por qué? Porque no somos meteoritos caídos del espacio. Nosotros hemos brotado, puede decirse, de la tierra. Venimos de una familia, venimos de una clase social, venimos de una etnia o de una cultura. Y por eso tenemos que aprender a tener elementos de discernimiento. ¿Cuál es el propósito finalmente? El propósito de todo este camino que hemos hecho es que usted, como persona humana, se pueda sentir sanado, reconciliado con usted mismo, tenga paz dentro de usted mismo, pero no una paz simplemente de tranquilidad o de anestesia, sino una paz que brota de la presencia, de la majestad de Jesucristo en su vida. Y que luego, esa presencia de Cristo en nuestra humilde humanidad, se pueda irradiar a las demás personas. Nos damos cuenta de las graves necesidades que tienen nuestros pueblos. Nos damos cuenta de cómo, poco a poco, nuestro pueblo está siendo abandonado por todos sus líderes. Ya no oímos prácticamente ni de literatos, ni de científicos, ni de pensadores, ni de académicos. Toda esa gente desapareció. La gente de empresa, la gente de la política está, pero con demasiada frecuencia, está únicamente para pensar en ellos mismos. Y eso deja a la mayor parte de nuestro pueblo en una terrible orfandad. En esas circunstancias, la institución que puede prestar un mejor servicio y que tiene el deber de responderle a ese pueblo, es sobre todo nosotros como iglesia. Y ese es el propósito de esta sanación y de este liderazgo cultural. Darnos cuenta que en el momento en el que estamos viviendo, la iglesia es posiblemente la única institución que puede dar una respuesta de cierto calibre, de cierto volumen. No es la primera vez que esto sucede en la historia de la humanidad. Si ustedes miran las naciones en donde hoy por hoy se respeta, se quiere a la iglesia, con mucha frecuencia es porque la iglesia ha sabido estar, ha sabido estar presente. Por decir algo, creo que es el caso más reciente, el de Polonia. En Polonia hay un aprecio a la presencia de la iglesia y a la voz de la iglesia porque en un momento muy difícil, en el que la tiranía comunista había prácticamente infiltrado todos los ambientes, la iglesia en su gran mayoría, siempre habrá excepciones, siempre hay defectos, siempre hay traición, pero la iglesia en su gran mayoría hizo una presencia decente, una presencia bella, que está sobre todo ejemplificada en la persona de San Juan Pablo II. Entonces yo pienso que también en nuestro país y también en nuestra cultura es el momento de recuperar esa conciencia de lo que nosotros podemos hacer. Mire, lo esencial de un retiro no es quedarnos con los regaños, que siempre a veces hay charlas que yo sé que tienen una característica como de regaño. No, no te quedes en el regaño, no te quedes en la reprensión, piensa más bien, oye, ¿cuáles son los caminos positivos? ¿Qué es lo bueno que se puede hacer a partir de aquí? ¿Qué rumbo positivo de crecimiento, de construcción le podemos dar a nuestro servicio en la iglesia? Bueno, entonces a eso lo podemos llamar un nuevo liderazgo. La gran aspiración es que nosotros podamos ser parte de un nuevo liderazgo. Recuerde que la palabra líder en español ha sido tomada del inglés. Y un líder en inglés es ¿quién? Es el que aplica el verbo lead. Y lead es guiar, es ir delante. Entonces, ¿la aspiración cuál es? Hombre, sacerdotes sanos, honestos, felices, felices, convencidos de su vocación, que puedan guiar al pueblo de Dios, que puedan guiar especialmente a los más necesitados, según las claves que nos da el Papa Francisco. Entonces, un nuevo liderazgo. Y lo que vamos a hacer ahora, espero que de una manera muy sintética, es presentar las claves que nos da el apóstol San Pablo, sobre cómo es ese nuevo liderazgo. Usted sabe que en la Sagrada Escritura hay unas cartas que se llaman cartas pastorales. Ahí está la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo y la carta a Tito. Entonces, me he puesto en la tarea de recoger cuáles son las recomendaciones que propone el apóstol San Pablo en esas cartas. Siempre, pues son varios capítulos. Y yo he tratado, otro lo podrá hacer de otra manera, yo he tratado de espigar de esas cartas pastorales recomendaciones. Recomendaciones que pueden caber en una hoja y que pueden ser como un modelo del liderazgo que nosotros, sacerdotes de Cristo, podemos tener en medio del pueblo de Dios. Por supuesto, no para honra nuestra, no para buscar nuestra propia fama o interés, sino porque amamos al Señor y porque queremos servir a nuestro pueblo. Entonces, con esa conciencia, aquí están las 15 recomendaciones. Salen 15 en total, las 15 recomendaciones del apóstol San Pablo en sus cartas pastorales. Esto está tomado, repito, de primera a Timoteo, segunda a Timoteo y la carta a Tito. La primera, varias se repiten en distintos pasajes, obviamente las menciono una sola vez. Primera recomendación, cuidar la doctrina, atención a los falsos maestros. Eso es lo primero, cuidar la doctrina, la sana doctrina. También la llama el apóstol Pablo el depósito de la fe. Lo primero es eso. La fe, el mensaje que hemos recibido, el mensaje de redención, de conversión, de santidad, no hay que permitir que sea contaminado, que sea diluido o adulterado. Primero, cuidar la doctrina. ¿Cómo se puede cuidar la doctrina? Vamos a tratar de ir haciendo alguna pequeña aplicación de cada uno de estos consejos a nuestro tiempo. Yo considero que la referencia, las dos grandes referencias que todos tenemos y ya conocemos, pero hay que familiarizarse siempre con ellas, son la Sagrada Escritura, Alimento Cotidiano Nuestro y el Catecismo. Realmente, esos dos elementos, ¿perdón? A las citas bíblicas. Es que aparece, gracias por sugerirlo, estos aparecen en varios lugares. No tengo cita específica, pero más o menos a partir del capítulo 4 de 1 Timoteo van apareciendo estas recomendaciones. Entonces, no voy a dar cita específica de cada consejo. Gracias por preguntarlo. Entonces, lo primero, cuidar la doctrina. Las referencias básicas están en la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia. Yo sé que hoy por hoy hay algunas discusiones, a veces un poco complejas, un poco confusas, sobre algunos aspectos. Aspectos de ecumenismo, aspectos de liturgia, aspectos de familia. Todas estas discusiones que si la comunión o no comunión de los divorciados, vueltos a casar, todo ese tipo de cosas. Realmente yo lamento que no haya suficiente claridad ahí. Será por mi temperamento. Yo quisiera que fuera mucho más clara la enseñanza actual de la Iglesia al respecto. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo me guío? ¿Y qué les propongo a ustedes? Pues lo que dijo alguno de estos venerables cardenales. Dijo, mire, si se va a cambiar, si se fuera a cambiar la doctrina de la Iglesia, eso tiene que decirse claramente. Mientras no haya un mandato claro, específico, explícito de un cambio, pues nosotros tenemos que suponer que aquello que la Iglesia tradicionalmente ha enseñado permanece completamente válido. Lo demás son especulaciones y me perdonan, pero me hacen acordar de lo que les conté de aquel sacerdote que ya estaba viviendo con una mujer prácticamente y entonces cuando le fueron a corregir, él dijo, no, la Iglesia va a cambiar en esto, o sea, yo ya me estoy adelantando, ya voy poniendo, ya voy haciendo los cambios. Así no es, así no es. O sea, la Iglesia Católica no funciona de esa manera. De modo que, en cuanto a la doctrina, lo mejor no es estar mordisqueando, tomando pedacitos, por ahí de teólogos modernos, que hoy son y mañana no son. Lo más seguro es apelar a estas fuentes fundamentales, donde hay palabras muy claras sobre lo que es pecado, lo que no es pecado, las consecuencias que trae, y también nuestro querido catecismo de la Iglesia. Esto evita muchas confusiones. Sobre todo evita un problema muy grave que se está presentando en algunos sitios y es eso de que la gente va donde un sacerdote y oye una cosa, va donde otro sacerdote y oye otra cosa. Yo creo que nosotros tenemos que tener una lealtad con respecto a la Iglesia. Yo no soy el dueño de la Iglesia. Yo no soy el dueño. Tal vez incluso puedo tener algunas ideas ligeramente distintas por allá en mis pensamientos. Puedo tener algunas ideas sobre aspectos de liturgia o de moral. Pero es que yo no estoy como sacerdote, en primer lugar, para predicar mis ideas. Lo que a mí me parece. Entonces tenemos todos un deber de pertenencia y de fidelidad dentro de la Iglesia, de lealtad. Es verdad que hay que hacer un discernimiento con cada persona que se acerca, que hace una consulta. Pero ese discernimiento no puede excusar completamente la responsabilidad de una persona cuando vemos que en la enseñanza de la Iglesia hay cosas específicas que están dichas. A veces son temas más graves y a veces son temas menos graves. Pero yo sí les pido, por unidad de presbiterio, por caminar juntos en un verdadero liderazgo colectivo, que nosotros aprendamos a tener esta clase de lealtad con la Iglesia, porque es muy importante. Entonces, ¿a qué me refiero, por ejemplo? A que en temas de familia y en temas de sexualidad hay demasiada confusión en muchas personas. Y es muy triste que una persona vaya donde un sacerdote, quizás a confesarse. Como me pasó a mí una vez, estábamos varios sacerdotes, algunos dominicos, otros no dominicos. Estábamos en una jornada de confesiones en el Santuario de la Virgen, allá en Chiquinquirá. Y bueno, uno está confesando y ve las filas que tienen los otros hermanos, sacerdotes. Y bueno, terminó de confesarse una persona en otro lugar y yo vi que se levantó inmediatamente para venir donde yo estaba. Por supuesto, eso es absurdo, acaba de confesarse. Entonces le pregunté, bueno, yo me doy cuenta que usted acaba de confesarse. Me dice, sí, pero he quedado más confundida con lo que me ha dicho el Padre. Esto es muy triste, esto es muy triste. Entonces, la primera recomendación y de hecho la más repetida en las cartas pastorales es, cuida la doctrina, la fidelidad en la doctrina. Mira, que hay cosas que a todos nos pueden costar trabajo. Pues sí, a todos nos cuesta trabajo. Pero la solución no es cambiar la norma. La solución no es rebajar el nivel moral al nivel de mi mediocridad. Porque yo tal vez soy un mediocre que no vive muchas cosas, que no cumple muchas cosas. La solución no puede ser bajar la moral de la gente, bajar la exigencia moral al nivel de la mediocridad que yo tengo. Como quien dice, que deje de ser pecado lo que yo estoy haciendo porque yo lo hago. Eso es absurdo. Entonces, la primera recomendación para que podamos construir un verdadero liderazgo y empecemos a empujar hacia adelante nuestra gente en un crecimiento real, es hay que cuidar la doctrina en estas cosas. Hay que cuidar lo que nosotros estamos enseñando. No solamente en temas de moral. Hoy hay mucha confusión también en temas de espiritualidad. No todo se puede dar en un retiro. Quizás en una jornada de formación permanente se podrían tocar algunos temas. Conmigo, con quien invite la diócesis. Pero hay temas que hay que tocar. Porque hay mucha gente que está confundida. Por ejemplo, con todos estos temas orientalistas. Para muchas personas, la meditación es fundamentalmente un ejercicio de mente en blanco, de flor de loto, de yoga, de zen. Eso es terrible. Eso es terrible. Esto es para decir que no todos los problemas son problemas de moral. La gente se va confundiendo en este asunto. Hay temas de inculturación. Y hay temas de sincretismo que son delicados. Hay temas que son delicados. Uno lo ve, por ejemplo, en lugares como México. México es un ejemplo muy típico. Porque mire lo que pasa en México. Resulta que ya tienen una particular devoción por los antepasados que han muerto. Entonces, hacen altares. Ya ahí empezó la cosa un poco difícil de discernir. Hacen altares. Un altar para recordar al abuelito que murió. Entonces, se pone la foto del abuelito. Se ponen unas velitas. Ya empieza a aparecer como si estuvieran canonizando. Como si lo fueran a invocar. Como si fuera un santo. Ya eso está. Y le siguen agregando cosas. Empiezan a traer los objetos que recuerdan a esa persona. El reloj que utilizaba. El esfero que utilizaba. Su libreta. Su billetera. Ya sin plata, claro. Van poniendo cosas ahí. Después. La comida que le gustaba. El que le gustaba. El arroz de camarones. Un ejemplo aquí al azar. Entonces, le ponían ahí su platico de arroz de camarones en el altarcito. Llevan comidas a los cementerios. Y luego viene. Ya de ahí el salto es muy sencillo. A lo que ha pasado con José Gregorio Hernández. Aquí en Colombia y en Venezuela. Pero más en Colombia. Que es el asunto de que viene el santo y come. O que viene el santo y bebe. Entonces, le ponen el agua a José Gregorio. Y se supone que José Gregorio llega. Cura a la persona y se bebe el agua. Y la gente convencida de eso. Entonces, fíjate que hay discernimientos. Hay discernimientos que hay que hacer en estos campos. Porque el trabajo nuestro, mis hermanos. Nuestro servicio. Es fundamentalmente presentar el Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro gran servicio. Que quede claro en todo lo que hacemos. En donde está la salvación. Porque el hecho de que una costumbre porque sea costumbre. Eso no puede ser suficiente argumento. Obviamente. Habrá que tener prudencia. Habrá que tener delicadeza. Habrá que saber. Como se dicen las cosas. Pero hay que tener cuidado. Porque a veces. En donde ha habido un impacto grande o reciente. Profundo. De culturas indígenas. De culturas afrodescendientes. A veces se van mezclando estas cosas. Entonces, por ejemplo. Mire lo que sucede. Hay unas poblaciones de gran abundancia afrodescendiente. Aquí en Colombia. En las cuales. Presentan a la Virgen María. La imagen de la Virgen. Como si estuviera casada con otro santo. No con José. Sino con otro santo. Para que el santo no quede solo. Porque no puede haber un santo solo. Según ellos. Son situaciones que están desfigurando la fe. Están cambiando realmente la fe. Entonces. La primera recomendación. La primera y más repetida recomendación. En las cartas pastorales. Siempre es. Esta. Cuidar la doctrina. Y. Atención. Por consiguiente. Atención a los falsos maestros. Dice por allá en uno de esos textos. El espíritu lo dice abiertamente. En los últimos días. Vendrán falsos maestros. Con todo tipo de doctrinas. Para. Para que. Complacer los oídos. De los oyentes. Hay cosas que la gente quiere oír. Entonces. Hay que tener cuidado. Porque. Nuestro trabajo. Como predicadores. Como catequistas. No es complacer el oído. Y hay que advertirle a la gente. Sobre. Ese peligro. De que le. Le estén acariciando. Su vida. Su oído. Pero no le están dando el evangelio de Cristo. Entonces. Atención. A los falsos maestros. Como se caracteriza. Un falso maestro. Como puede descubrir un falso maestro. Ya en otra predicación. Dábamos un criterio. Vamos a repetirlo aquí. Y vamos a agregar otro. El primer criterio. Es el lenguaje que utiliza. La doctrina nuestra. La doctrina sana. Siempre presenta. La realidad del pecado. Arrepentimiento. Conversión. Redención. Sacrificio de Cristo. Valor de la sangre. Valor de la cruz. Valor de los sacramentos. Necesidad de la iglesia. Ese es el lenguaje de toda la vida. Ese es el lenguaje que viene desde el siglo primero. Ese es el lenguaje que ya aparece en la primera carta a los corintios en la boca de San Pablo. Yo les transmití lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Que luego resucitó según las escrituras. Está sentado a la derecha del padre. Es decir. Ese es el evangelio de siempre. Entonces el primer criterio para reconocer a un falso maestro es ver el tipo de vocabulario que utiliza. Cuantas más palabras de las que acabo de decir utilice la persona más parece de fiar. Si habla de pecado, arrepentimiento, conversión, redención, valor de la sangre, valor de la cruz, necesidad de los sacramentos, necesidad de la iglesia. Va bien. Va bien. Está pasando la prueba. Pero en la medida en que una persona tenga una enseñanza supuestamente religiosa, supuestamente cristiana, pero no aparece ni arrepentimiento, ni pecado, ni conversión. Ahí hay un elemento que es muy preocupante. Muy preocupante. Entonces ahí usted tiene un criterio para los libros que vienen a ofrecernos, para las bibliotecas, para lo que la gente compra, para las preguntas que le hacen a usted. El segundo criterio, ¿cuál es? Casi siempre cuando se va a cambiar la doctrina es para relajar las costumbres. Con la disculpa de la misericordia, que es una palabra muy bonita. Es una palabra sacrosanta. Pero tristemente también es una palabra manoseada. Entonces los falsos maestros caen en uno de dos extremos. O por el lado de la relajación, es decir, quitando las alertas del pecado y tratando de presentar como que lo que antes era pecado, ahora no es pecado. Que antes el adulterio era gravísimo, ahora no es tan grave. Que antes la homosexualidad privaba del reino de los cielos, ahora no. Ahora puede servir incluso de camino de santificación. Cuando usted vea que un autor va en la línea de la relajación de las costumbres, cuando usted ve que eso va en esa línea, usted dice, esto no es así. Porque es que el evangelio dice, ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecha la senda, empinada difícil que lleva a la salvación. Entonces una predicación o un predicador o un libro que te presenta todo en términos de desestrésate, siéntete bien, no es tan grave. Si todo va en esa línea, hombre, ahí hay algo preocupante. Sobre todo si todo ese lenguaje va quitando el elemento de conversión. Pero también se da, y esto aparece en las cartas pastorales, se da el otro extremo. Y es de los que quieren presentar todo como si fuera pecado, todo como si fuera prohibido. Entonces, por ejemplo, habla San Pablo en sus documentos, en sus cartas pastorales, habla de aquellos que quieren prohibir el uso de ciertos alimentos. Eso por ahí no es. Hay una comunidad religiosa muy, muy interesante, muy bonita, que tiene un buen número de vocaciones. Pero a mí me preocupa, yo quiero mucho, son unas hermanitas. De nuevo, recuerden, esto se está grabando, no digan nombres, porque eso puede cambiar en el futuro. Pero estas son unas hermanitas, muy lindas ellas, tienen un servicio de evangelización muy bueno. Pero tienen una serie de cosas en su dieta. Entonces no pueden comer carne, tienen que ser vegetarianas. Es hombre, no hay necesidad de eso. El evangelio, el reino de Dios, no es comida ni bebida, nos dice San Pablo. Y en la carta a los colosenses dice, cuidado con los que se fijan y se esclavizan en los elementos de este mundo. Y en las cartas pastorales dice, hay unos que prohíben el uso de ciertos alimentos. Eso no es buena idea. Y les repito, es una comunidad religiosa interesante. Son unas hermanitas que tienen unos trabajos muy buenos, pero por ahí no es. Así no es. Entonces, sí señor. Padre, y estos que se evangelizan con el miedo, con ese lenguaje. Claro, eso exactamente eso es lo que estamos hablando, es ese rigorismo. Entonces, los que pretenden convertir todo en pecado, como estos rigoristas, como estos del terror y del pánico, por ahí no es. Pero tampoco es el otro extremo, que son los de la laxitud y los de la relajación y los de desestreses, no se preocupe, acéptese, acéptese. Lo que a mí me da más rabia, hablando aquí entre hermanos, lo que a mí me da más rabia de ese lenguaje de la falsa misericordia, es que la falsa misericordia se la aplicamos a algunos pecados, pero no a todos. Entonces, imagínese que alguien dijera, mire, es un mafioso corrupto que secuestra, pero él tiene que aprender a aceptarse, que se acepte, que él se vea ante el espejo y diga, ¿verdad? Soy un mafioso secuestrador, pero ya me puedo aceptar, ya me acepté, soy mafioso, me acepté. No, eso nadie lo cree. A esos sí se les llama, y está bien que se les llame a conversión. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a admitir que en otros pecados haya corona? Es lo que en otras ocasiones he predicado o escrito con ese título, ¿por qué tiene que haber pecados con corona? Si usted ve a una persona que está metida en un vicio, usted no le dice a esa persona, acéptese, usted es un vicioso. Si usted ve a un político que se está robando la plata de la gente, usted no le dice, acéptese profundamente. Que usted llegue a la conclusión de verdad, que mi estilo, mi manera, es realmente de un corrupto, soy un corrupto, ya me acepté. Usted no, usted no se queda tranquilo con eso. Usted sabe que la evangelización no puede consistir en que la persona simplemente se acepte, pero en algunos temas de familia, de pareja y de sexo, si queremos utilizar esa metodología, que la persona simplemente se acepte. Pues no, eso no puede ser verdad, por ahí no es el evangelio, ese no es el camino. Entonces, en resumen, para salir de este primer punto, que es el más importante en muchos sentidos, ya lo otro va fluyendo más. Para irnos en el primer punto, hay que cuidar la sana doctrina, tenemos buenas referencias, la escritura, el catecismo, los padres de la iglesia, los autores de toda la vida. Háganse más amigos de autores como Alfonso María de Ligorio, más amigos de autores como, por ejemplo, este querido Tomás de Aquino. Bueno, acérquese a ese tipo de escritos. Hágase más amigo de San Francisco de Sales. Hágase más amigo de San Juan Bosco, esos autores firmes. Luego tenemos varias doctoras de la iglesia, sobre todo Santa Teresa, Santa Catalina de Siena. Hombre, gástele un tiempito, haga una lectura, cultívese, hermano, cultívese. Usted ve que los abogados cada año tienen uno o dos congresos de actualización, los médicos tienen uno, dos, tres congresos, simposios, seminarios, paneles, de todo tienen. Hombre, qué bonito que el sacerdote tome una actitud también de formación permanente y diga, yo necesito también profundizar en esto. Pero luego viene lo de los falsos maestros. ¿Y cómo hace uno para reconocer los falsos maestros? Primera señal, por el lenguaje. Si aparece lenguaje de redención, lenguaje de arrepentimiento, lenguaje de sangre de Cristo, cruz de Cristo, sacramentos, iglesia, parece que sí. Segundo criterio, cuidado con irse a los extremos. Un extremo es el extremo de la laxitud, ese es un extremo. El extremo de la laxitud es tratar de convencer a las personas que no es tan grave, pero con ciertos pecados, que es lo que me da rabia a mí. Incluso si fuera para todos los pecados, uno diría, bueno, será que este entendió de otra manera, pero eso de los ciertos pecados suena a pura conveniencia. Entonces, la laxitud, o si no, el pánico, el pánico rigorista, tampoco es por ahí. Entonces, eso en cuanto a la doctrina. Segundo punto. El segundo punto lo encontramos en la primera, Timoteo, me disculpo ya con el hermano, que no le tengo la cita precisa, pero esto puede servir para que ustedes hagan el ejercicio de encontrarlas. Entonces, ejercitarse en la piedad. Me llama la atención que el apóstol San Pablo habla de la piedad como un ejercicio. Como un ejercicio. Y me llama la atención sobre todo por un detalle. Porque todos sabemos que llegar a hacer bien un ejercicio toma tiempo, toma entrenamiento, toma constancia. San Pablo no habla de la piedad como un deleite. No habla de la piedad como algo que se da espontáneamente. No es espontánea la piedad. En otras palabras, no es cuando me nace. La piedad no es espontánea. Y la piedad no es siempre deleitable. La piedad se parece entonces, según Pablo, se parece a un ejercicio. ¿Por qué a un ejercicio? Porque es lo mismo que un ejercicio. Usted tiene que hacer su tarea. Y seguramente después de unos años de hacer su tarea, usted logra una determinada meta. Hombre, yo quiero correr los cinco kilómetros, quiero correrlos en menos de tal tiempo. Está bien. O quiero ponerme una meta de correr tanto, de andar en la bicicleta o de ir al gimnasio, lo que sea. Entonces, y de hecho, Pablo hace la comparación entre la piedad y el ejercicio físico. Y dice que así como se hace el ejercicio físico, hay que hacer ese ejercicio de piedad. Eso que quiere decir, que la meditación de la escritura, o el rezo del rosario, o la misma liturgia de las horas, no van a ser cosas que me van a nacer espontáneamente, por lo menos no todos los días. Ni van a ser cosas que yo voy a hacer bien todo el tiempo o desde el primer momento. El apóstol nos dice claramente, ejercítate en la piedad. ¿Eso qué quiere decir? Que esto requiere constancia y que a veces sale mejor y a veces sale menos bien. Pero no lo dejes, porque es un ejercicio. Entonces la visita al Santísimo, no, yo me siento ahí perdiendo el tiempo, a mí no se me ocurre nada, lo que me da es sueño. No, no te dejes desanimar por eso, es un ejercicio. Busca un camino, busca otra manera, pero no lo dejes, es un ejercicio que tienes que hacer. Entonces esa es la segunda recomendación. Tercera, acostúmbrate a guiar primero con el ejemplo. Es decir, piensa que para bien, ojalá sea para bien, o para mal, tú vas a ser siempre una referencia, siempre. Es decir, nosotros como sacerdotes hermanos, no podemos desprendernos del hecho de que somos un punto de referencia, para bien o para mal. Y eso quiere decir que nuestra única manera o nuestro primer lenguaje y el lenguaje al que más atiende la gente es indudablemente el ejemplo. Hay una frase que la he oído en distintas versiones y que creo que cabe aquí. Lo que tú haces, grita con tanta fuerza que no deja escuchar lo que tú dices. Lo cual quiere decir, pues entre otras cosas, que la gente atiende más al comportamiento, a lo que tú haces. Entonces ahí es donde necesitamos ver cuáles son los testimonios, cuáles son los ejemplos, a ver cómo estamos con nuestros hermanos, cómo los estamos llevando, cómo los estamos tratando, de qué manera los acogemos, qué soluciones, qué caminos de solución abrimos para ellos. Mire, la gente que realmente va a estar a nuestro lado y va a pelear por nosotros, incluso si las cosas se ponen muy duras. La gente que va a estar a nuestro lado, ¿quiénes son? Las personas que han encontrado una diferencia positiva en su vida gracias a un sacerdote. Esa es la gente que va a estar a nuestro lado. Entonces la invitación es, sé tú, ese sacerdote que marca con su testimonio, con su palabra, con su modo de obrar, hombre, marca una diferencia en la vida de alguien. Esa persona queda ganada para la iglesia. Esas son las personas que están realmente con nosotros. Y por eso nos damos cuenta que incluso en regiones difíciles, muchas personas nos siguen buscando y están cerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen el recuerdo, el recuerdo de otros. Yo sé que ha habido cosas malas también en el pasado, pero muchos de los que han ido por delante de nosotros, que nos han precedido, muchos han dado un buen testimonio, han dado un testimonio interesante, bonito. Esas personas son las que hacen que nosotros podamos contar con la gente que contamos hoy. Pero a nosotros nos toca también sembrar para el futuro. Entonces la gente a la que nosotros guiamos, la gente a la que nosotros aconsejamos bien, esas son las personas que realmente van a estar a nuestro lado, se van a pronunciar en favor nuestro. Porque muchas de las cosas que están sucediendo y que van a suceder, van a necesitar de la participación de los laicos. Tenga en cuenta que nosotros como iglesia estamos prácticamente excluidos de una cantidad de esferas de decisión, de lugares de decisión en nuestro tiempo. En lo que tiene que ver con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la iglesia está completamente por fuera. La iglesia solo entra como acusada ahí. A usted se le acusa tal, hay cargos contra usted, hay una denuncia contra usted. De manera que la iglesia está excluida de muchos espacios. Y necesitamos, se podría decir, necesitamos desesperadamente, necesitamos laicos que sepan defender lo que defiende la iglesia en esos lugares. Miren, en el terreno académico, en el terreno legislativo, en el terreno empresarial, incluso en las viviendas, no sé cómo estará la cosa por el lado de Río Hacha, pero le cuento una cosa. Cada vez en más ciudades, hacen conjuntos residenciales y ahí no entra el sacerdote. Está el conjunto residencial, tiene su portería común y usted ya no puede llegar allá. Es decir, ese mecanismo elemental de la visita puerta a puerta, que todavía existía hasta hace un tiempo, el sacerdote que hace visita domiciliaria, que simplemente va, que recorre, que se presenta. Eso ya no. Físicamente ya hay barreras que impiden al sacerdote llegar a las casas de las personas. Sobre eso ha habido disputas legales en otros países. Pero hablando aquí del nuestro, esa es una realidad. La persona no tiene, nosotros ya no tenemos acceso ahí. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la iglesia del futuro cada vez más va a depender de los laicos comprometidos. Y los laicos comprometidos, ¿quiénes van a ser? Aquellos que han encontrado en usted, en su testimonio, en su manera de ser, en su manera de vivir, han encontrado algo significativo, han encontrado algo útil. Hay que guiar con el ejemplo. Cuarto punto. Predicar desde la base de la Sagrada Escritura. Nuestra predicación, en esto siempre tenemos que crecer todos. Nuestra predicación debe tener una vigorosa base escriturística. Los talleres de predicación que se puedan hacer, participe hermano, procure mejorar. Cada uno puede siempre mejorar en algo. Pero que la gente vea y sienta que la predicación que usted ofrece tiene base en la Sagrada Escritura. Que la gente lo vea. Que usted realmente toma en serio el texto. Que usted ha orado ese texto. Que ese texto le impacta a usted. Que ese texto le importa a usted. En la medida en que la gente va descubriendo textos, en la medida en que nosotros vamos descubriendo esos textos que nos impactan, luego nuestra voz sale con la suficiente fuerza. Como decíamos en algún taller sobre este tema, el impacto de tu voz es proporcional al impacto que Cristo haya tenido en tu corazón. Si el impacto en tu corazón es superficial, el impacto de tu voz es mínimo. Realmente eso se nota. Pero cuando tú hablas de lo que te importa, de lo que realmente te importa, porque Cristo te importa, porque la palabra te importa, porque te llega, porque te impacta, eso también se nota. Y en el momento en el que sale esa palabra, pues esa palabra como dice el profeta Isaías, hará su tarea. No volverá a mi vacía, sino que hará su tarea y dará su fruto. Entonces hay que cuidar esa parte de la Sagrada Escritura. Le voy a dar, esto no es un taller, le voy a dar dos recomendaciones para mejorar su predicación. Son dos, solamente dos recomendaciones. La primera recomendación es esta. Ambas son tomadas de buenos obispos predicadores que he conocido en este país. Dos recomendaciones. La primera, cuando usted vaya a preparar su homilía, usted puede utilizar distintas ayudas, los comentarios bíblicos, internet, lo que usted quiera utilizar. Pero cuando usted vaya a preparar su homilía, trate de hacerse esta pregunta. ¿Qué es lo que no he visto de este texto? Aunque sea el texto más conocido de todos, hágase esa pregunta. ¿Qué es lo que se me ha escapado? ¿Qué es lo que no he detallado en este texto? Es decir, busque usted tener una mirada que va al detalle. ¿Qué es lo que se me ha escapado? Oiga, cosa curiosa esta, yo no me había fijado. Venga a ver si alguien me puede explicar este detalle. Ahí ya miro otra vez el comentario bíblico, miro lo que sea. Pero hacerse esa pregunta es muy útil. Porque eso le obliga a usted a escrutar la palabra, le obliga a usted a profundizar, le obliga a usted a encontrar lo que tal vez no había visto. Entonces, usted va entrando en un diálogo, ¿sí, señor? Bueno, sí, pero creo que ese peligro no está ligado con lo que estamos diciendo aquí. Cuando uno dice, ¿qué es lo que no he visto en este texto? Más bien es fijarse en los detalles del texto mismo, o sea, de la escritura. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted mira en el texto este de la, esa parábola que todos conocemos, la parábola del hijo pródigo, usted se da cuenta de un detalle que tal vez no lo había visto antes. El papá le dice al hijo mayor, Este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pero cuando habla el hermano mayor dice, Ese hijo tuyo. No dice este hermano mío, sino dice ese hijo tuyo. Ese es el tipo de detalles. Entonces, cuando uno se empieza a fijar en esos pequeños detalles, muchas veces descubre perlas. Descubre cosas interesantes. Entonces, no es para acomodarlo, buena su advertencia padre, no es para acomodarlo a lo que a uno le parece o a las ideas que uno tiene. Más bien nosotros somos servidores de ese texto. Y al buscar los detalles del texto, lo que queremos no es acomodarlo a nuestros intereses, sino hacerlo hablar de una manera más fuerte, de una manera más clara. Entonces, la primera recomendación es esa. Busque usted qué se me está escapando, a qué no le he dado atención, qué puede ser aquí importante y tal vez no lo he visto. La segunda recomendación con respecto a este texto, la tomo de otro obispo nuestro, que tenía esta costumbre. Él decía, cuando la gente salga de la iglesia, tiene que llevar una, dos, máximo tres frases aquí en su cabecita. Entonces, uno tiene que hacer ese ejercicio. Es decir, ¿cuál es la frase con la que yo quiero que se quede la gente? Entonces, las dos preguntas que les recomiendo para mejorar un poquito nuestra predicación. La primera pregunta es, ¿en qué no me he fijado? Y tal vez es muy importante. La segunda pregunta es, ¿con qué quiero que se quede la gente? Entonces, cuando uno hace esas dos preguntas, normalmente la predicación se vuelve un poquito más viva, un poco más aterrizada y vamos aprendiendo a darle alimento a la gente, pero siempre sobre la base de la Sagrada Escritura. Quinta recomendación, son 15, pero tranquilo que esto rinde más. Quinto, evitar el ocio. Evitar el ocio. Ocúpate, le dice el apóstol San Pablo dos veces, por lo menos a Timoteo. Ocúpate. Es decir, no tenemos que caer en el activismo, que no queda tiempo ni para orar, ni para comer, ni para descansar, pero tampoco podemos caer en el otro peligro que es el ocio, el ocio improductivo. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado, especialmente con el consumo de los medios de comunicación. Alguien decía, el demonio es bueno para encontrarle trabajo a los ociosos. Entonces, tenga usted cuidado. ¿Por qué? Porque un ocioso famoso fue el Rey David. El hombre ocioso se pone a caminar por la azotea. El hombre ocioso, ¡eh! Mire eso que me encuentro por allá, esa mujer tan bonita, bañándose. ¡Qué bien que se baña! ¡Qué linda que se ve! Entonces, fíjese, el ocio, el demonio le encuentra rápidamente trabajo a los ociosos. Entonces, es peligroso ese ocio. Ocúpate, dice el apóstol San Pablo, que tu tiempo sea productivo, que estés haciendo algo útil. Hay que dar tiempo para deporte, para amistad, para descanso. Pero, que ese tiempo, que ese tiempo, tenga, por decirlo así, un orden dentro de tu vida. Porque es que en el ocio, en el ocio es donde empieza uno a meterse por allá en internet donde no debe. En el ocio es donde empieza uno a pasar canales, a ver este canal nuevo, a ver qué es lo que trae. En el ocio es donde se mete uno en esas redes sociales, a conversar, y a decir tonterías, y a meterse en relaciones complicadas. Cuidado con el ocio. Sexta recomendación. Evitar prejuicios, y favoritismos. Evitar prejuicios y favoritismos. Van a venir aquí varias recomendaciones, que tienen que ver, con la prudencia en el pensamiento, y en la palabra. Evitar prejuicios y favoritismos. Prejuicio es algo así, como, yo rechazo a tal persona, porque yo la rechazo, porque es de los que me cae mal, porque es del grupo de tal, porque es de la tal tendencia. Ese es un prejuicio. Y en cambio, el favoritismo es como lo contrario, ¿no? Yo apoyo a tal idea, porque es la idea de mi amigo, pues mi amigo puede estar muy equivocado también. Entonces, evitar prejuicios y favoritismos. Tener un criterio maduro. Junto a esto, puedes agregar una cosa, que no está ahí en las cartas, pero que es útil. Buscar el bien común. Evitar prejuicios y favoritismos, ¿qué es? Buscar el bien común. Entonces, que hay tal idea, que hay tal plan en la diosa, si ese hombre no se me ocurrió a mí, no es lo que yo quisiera, pero puede servir, puede hacer bien. Entonces, voy a apoyarlo, porque estoy buscando el bien común. Evitar prejuicios y favoritismos. Número siete. Por favor, seamos cautos en las opiniones buenas o malas sobre las personas. Mucha cautela, mucha prudencia, mucha cautela. Mira una cosa que me llegó hoy, precisamente por un correo de, un mensaje de Facebook. Me comenta una señora de otro país, me comenta sobre un cierto sacerdote, que yo conozco, por eso me escribe a mí. Y me dice, tengo una gran tristeza con ese padre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me explica. Porque el padre se puso a hacer un elogio de una cierta cantante por una presentación que hizo una cierta cantante. Hay un canto que es muy famoso en inglés, que es Amazing Grace. Es un clásico, pues, del protestantismo y de la música cristiana. Y esta mujer, esta cantante, hace una presentación muy linda. Tiene una voz preciosa. Canta Amazing Grace de una manera lindísima. Y este padrecito se riega en el ojo sobre esa cantante, esa voz angelical que transporta al cielo, que no sé cuántas cosas. Resulta que la cantante lleva una vida escandalosa, es bisexual, ha apoyado movimientos satánicos, está a favor de no sé cuántas cosas. Entonces, fíjese, hay que tener cuidado porque usted hace un elogio y usted no sabe realmente a quién está elogiando. Quizás esa persona tiene un aspecto bonito, pero hay que ver si realmente merece el elogio como persona. Entonces, uno tiene que ser, como uno es un guía de la opinión pública, aunque sea en pequeño, en pequeño espacio. Uno tiene que tener cuidado con eso, a quién voy a elogiar o a quién voy a criticar también. Por ejemplo, mire una cosa que nos pasa a nosotros los dominicos. Resulta que hay algunos dominicos que están entusiasmadísimos con Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor de los indios, gran defensor de la evangelización pacífica, gran defensor de las leyes humanitarias, cruzó el océano Atlántico en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, cruzó el océano Atlántico, no sé si fueron 15 o 20 veces, una barbaridad, en esas condiciones y con esos barcos y defendió a los indios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho dominico que mira a Fray Bartolomé de las Casas como el gran precursor de derechos indigenistas. Pero tú te pones a mirar despacito las páginas de Bartolomé de las Casas y una de las soluciones, a mí me da vergüenza esto que les voy a decir y yo soy dominico, una de las cosas que te encuentras por ahí es que este hombre sugería que para no maltratar tanto a los indígenas, mejor traer del África, traer morenitos del África. Ah, eso no es nada honroso, eso es una cosa vergonzosa porque usted sabe cuál fue el mercado repugnante, humillante, degradante que se estableció. Entonces, mucho cuidado con los elogios que usted haga y mucho cuidado con las críticas que usted haga, mucho cuidado, porque muchas veces cuando usted se sobreactúa criticando o elogiando, usted puede causar una gran desorientación en las personas. Este es un tema que aparece ahí en las cartas de San Pablo. Por eso dice San Pablo hacia el final de la primera carta, Timoteo dice, hay pecados que son evidentes, hay otros que toca buscarlos y toca discernirlos más despacio. Mírelo por ahí hacia el final de la primera carta, Timoteo, donde habla de los pecados. Octava recomendación, cuidarse de la codicia, vigílate en cuanto al dinero. Como ese tema lo hemos comentado aquí ampliamente, no nos vamos a extender, pero básicamente lo que dice San Pablo es la codicia, es una idolatría y es principio de todo tipo de males. Y eso es verdad, eso es verdad y eso lastima mucho a la gente. Sobre todo lo que más lastima es ver que por el dinero se hacen discriminaciones. Es lo mismo que nos cuenta la carta de Santiago. Dice el de la carta de Santiago, dice, ¿no? Llega un adinerado a la asamblea y le tienden el tapete, siga, por favor, siéntese. No, usted por acá. Llega un pobre, quédese por ahí, paraíto. Usted procure no apestar mucho, ¿no? Entonces, eso lo siente la gente. Sobre todo cuando nosotros estamos continuamente buscando relacionarnos con los círculos de poder, con los círculos de dinero, eso lastima mucho. Lastima mucho y uno se da cuenta que va exactamente en oposición a lo que fue el comportamiento de Cristo. No nos detenemos más en eso. Punto número nueve. No te enredes en discusiones estériles. Las discusiones estériles de la época de San Pablo eran sobre todo en términos de la ley de Moisés y en términos de la circuncisión y en términos de las genealogías que quién era hijo de quién, que quién era de tal clan o de tal otro clan. San Pablo se da cuenta que las discusiones estériles no llevan muy lejos. ¿Cuáles son las discusiones más frecuentes hoy en la iglesia? Pues hay muchas, pero varias de ellas tienen que ver, por ejemplo, con el Papa. Tristemente, no debería ser así, pero bueno, así sucede. Mi sugerencia, ¿cuál es? Hombre, aprendamos las cosas buenas que se pueden aprender del Papa Francisco, que son varias y muy interesantes y no nos enredemos en discusiones, sobre todo, no nos enredemos en discusiones con personas que no van a sacar ningún provecho de eso. Es terrible, pues yo que estoy un poco metido en esto de redes sociales, es terrible. Hay gente que se dedica un día así y otro también a buscar, a ver cuál fue la palabra que dijo, que aquí ha debido decir esta otra, que mire aquí, que mire los zapatos que utiliza, que mire la manera como sonríe, como le brilla el diente, como se le oscurece el ojo, el crucifijo, que hombre, que es esa tontería. No te enredes en discusiones estériles. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud frente al Papa Francisco? Tratar de aprender lo mejor que nos está mostrando que hay mucha cosa muy buena que tiene el Papa. Hay otras que repito, para el gusto mío, yo quisiera que fuera más claro, pero él no me va a poner cuidado a mí, creo yo. Pero eso no importa, lo que importa es saber cómo aprovechamos lo mejor, lo mejor que tiene este Papa, que tiene cosas muy interesantes en sus palabras, en sus testimonios, en su manera de ser. No se enreden discusiones. Cuidado con la política, cuidado con los enredos en política. Como yo estoy denunciando con mucha frecuencia los abusos del comunismo, entonces hay gente que cree que yo soy de derecha, entonces a veces pongo cualquier cosa denunciando las barbaridades del comunismo y me dicen, sí, pero en la época de Uribe, y de una vez entran con Uribe Vélez y a ver si uno va a pelear, a ver si uno, yo no soy uribista de ninguna manera, no me interesa ser uribista y me parece que hay muchas cosas que sólo con el tiempo saldrán a luz de lo que pasó en aquellos años. Yo no soy uribista, pero entonces hay que tener cuidado porque hay gente que es muy apasionada en esos temas y a toda costa quieren envolverlo a usted en una discusión sobre el tema. No se deje atrapar, no se deje atrapar. Evitar discusiones estériles. Punto número 10, Dios mío, me da pesar que se nos acabe el retiro, Dios mío. Punto número 10, ver la propia vida y el propio ministerio como una batalla. Mire el final de la carta, primera carta a Timoteo como describe San Pablo, combate el buen combate de la fe. Esto es una batalla, siéntase usted en batalla, siéntase en batalla, sienta que de verdad estamos en combate y que no nos vamos a escapar de ese combate simplemente cerrando los ojos o haciendo de cuenta que no está sucediendo. Entonces el décimo punto es ver la propia vida y el propio ministerio como un combate, como una batalla. Punto número 11, ya de la segunda carta a Timoteo me parece que es este, ser agradecidos y cultivar el don recibido. Claro, ese es el lema de nuestro retiro, segunda a Timoteo 1.6, reaviva el don que recibiste por la imposición de manos. Entonces ser agradecidos, hombre dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, el Señor te llamó, el Señor te amó con predilección, el Señor te ha tenido paciencia. ¿Quién de nosotros aquí presentes podría negar que eso es así? El Señor nos ha tenido paciencia, el Señor nos ha llamado de muchas maneras, el Señor nos ha exhortado, nos ha traído hacia Él. Hombre, vivir agradecidos y cultivar el don que hemos recibido. La gratitud, qué importante. Punto número 12, evitar lo que hablábamos en las predicaciones de ayer, evitar la sensualidad y buscar en cambio la pureza. Todo ese tema que hemos tratado el día de ayer sobre afectividad, emociones, pureza, eso hay que cultivarlo, hombre, ese es el buen nombre del sacerdote, ese es el buen nombre y en cambio cuando eso falla se resquebraja de arriba abajo todo lo que se pretendía hacer. Entonces, evitar la sensualidad, buscar en cambio la pureza. Punto número 13, no podemos ser inmediatistas en cuanto al fruto y el éxito, no ser inmediatistas, ¿por qué? Porque la siembra que estamos haciendo es a largo plazo. Acuérdese lo que dijimos hace un rato, varios de los colaboradores que usted tiene en su parroquia, ¿por qué están ahí? Porque fueron bendecidos por el ministerio de un sacerdote que vivió por allá, uno de esos capuchinos, seguramente, uno de esos capuchinos de hace 20, 30 años le hizo un bien a esa persona. Entonces, en la iglesia funciona así, uno cosecha lo que otro sembró, y uno siembra para que otro coseche. Así funciona. Entonces, entienda que esa es la ley de la iglesia, entienda que usted se está beneficiando de una cantidad de bienes, de testimonios, de palabras que usted no pronunció ni usted hizo. Y ahora le toca a usted ir sembrando para lo que vendrá después. La mayor parte de lo que usted va a hacer, de la mayor parte de lo que usted está haciendo, usted no lo va a ver florecer inmediatamente, pero hay que ir sembrando para después. Eso es lo hermoso, lo hermoso de la iglesia católica, que nosotros nos beneficiamos de la gente que vino antes de nosotros y luego nosotros vamos sembrando para los que vienen después. y la aspiración ¿cuál es? Hombre, que se vaya mejorando cada vez más. Porque no todo fue bueno en el pasado, no todo lo que recibimos fue bueno, pero vamos a ponernos en la tarea para ese futuro. Punto número catorce, esto se acaba, punto número catorce, lucidez en cuanto a las miserias de la iglesia. Si ustedes miran el final de la segunda a Timoteo, el apóstol Pablo da nombres de personas que lo han traicionado, da nombres de personas que le han hecho daño. Dice, fulano de tal me abandonó, el otro se fue detrás de los ídolos de este mundo, este se me opuso furiosamente. O sea, Pablo se da cuenta, Pablo tiene los ojos abiertos, él se da cuenta quién está apoyando y quién no. Entonces uno tiene que tener conciencia de que dentro de la santa iglesia siempre vamos a encontrar resistencia incluso entre los mismos hermanos en el mismo presbiterio, vamos a encontrar dificultades. Eso es verdad, hay que ser lúcidos frente a eso, esto no es, este no es un ejercicio de fantasía, este no es un ejercicio de decir aquí todos nos vamos a entender de mil maravillas y todos nos vamos a querer y todo va a salir muy bien. Hay que tener esa claridad y en las cartas de San Pablo aparecen, repito, los nombres de personas que le hicieron daño y él presenta y mire, esta persona me hizo daño, ten cuidado porque este tipo realmente es peligroso. O sea, uno tiene que saber que la iglesia mientras está peregrinando en esta tierra tiene toda esa clase de limitaciones. entonces la lucidez en cuanto a las miserias de la iglesia y finalmente el punto número 15 saber por quien trabajamos y tener un horizonte de eternidad y de cielo. Por eso la carta, por ejemplo, la segunda de Timoteo termina con esa esperanza. Yo ya voy a morir, dice él, pero he conservado la fe y sé que el Señor, justo juez, reserva para mí la recompensa. Entonces hay que tener un horizonte de cielo. Nosotros no trabajamos únicamente para esta tierra. Nuestro objetivo no es únicamente la promoción humana, la mejora de las condiciones en la sociedad. Nosotros sabemos que se necesita ese horizonte de eternidad que viene a ser como el sello de toda la vida sacerdotal. Resumen, cuidar la doctrina, ejercitarse en la piedad, guiar con el ejemplo, predicar desde la escritura, evitar el ocio, evitar prejuicios y favoritismos, ser cauto en las opiniones, vigilarse en cuanto al amor al dinero, no enredarse en discusiones estériles, ver la vida y el ministerio como una batalla, ser agradecido, tener cuidado con la sensualidad y buscar la pureza, no ser inmediatista, tener claro que hay miserias en la iglesia, conservar un horizonte de eternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. en el Espíritu Santo. Amén.